Seis de la mañana, treinta y un minutos, a esta hora vamos a dialogar sobre los treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Joaquín González Alemán, representante de UNICEF Ecuador. Señor González, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el día de ayer fue precisamente la fecha en la que se cumplieron treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, cuéntenos primero para que nuestros oyentes conozcan de qué se trata esta Convención. Bueno, esta Convención fue un hito realmente en la defensa de los derechos de las personas, de los niños en general. Antes de la Convención, fue firmada el 20 de noviembre de 1989, los niños eran objeto de protección. Entonces, cuando nacían no tenían derechos, no tenían derechos hasta que cumplían los dieciocho. Lo que hace la Convención es darles derechos, hacerlos sujetos de derechos y obligar a los estados firmantes, que es la Convención de Internacional de Derechos Humanos más ratificada universalmente, darles derechos para que ellos puedan desarrollarse, puedan vivir y puedan ser sujetos de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Estamos hablando de derechos a la educación, derechos a la nutrición, al agua, al saneamiento, a la higiene, a la protección contra la violencia. Estamos hablando del derecho a la participación. Estamos hablando de los derechos humanos básicamente adaptados a la niñez, es lo que es. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Ecuador para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, Ecuador tiene derechos en el plano normativo porque estamos ahora mismo en el proceso de reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y también tiene eso, digamos, desde el punto de vista estatal, de las autoridades, pero también tiene desafíos desde el punto de vista de la sociedad. El ver la violencia aún como algo normal, el no denunciar los hechos de abuso que se cometen contra la niñez, el no destinar la suficiente atención quizás a la niñez desde el punto de vista de las familias o de las escuelas o de los ámbitos donde se desarrollan, esos son todos desafíos. Por parte del Estado existe, como digo, este desafío de crear, de reformar el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, de crear un sistema integral, descentralizado, de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de destinar más recursos y de darle seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Eso por un lado, digamos. Y por otro lado, pues yo creo que todos nosotros, todos los días, tenemos el compromiso de cuidar nuestra niñez, de protegerles contra la violencia, asegurarnos que tienen sus vacunas, de llevarlos a la escuela, de darles cariño, de darles amor y darles confianza. Me quiero detener en el punto que usted acaba de mencionar sobre la violencia en contra de los niños, que sin duda se ha normalizado. Yo he entrevistado a muchísimas personas y para ellas dar un golpe a un niño, con un latigazo, con un chancletazo, algo que se toma como a broma, el chancletazo. Pero se lo ve como tan normal y algo que a mí en lo personal me preocupa como necesario. Los padres de familia creen que es necesario un golpe, un maltrato físico para que los niños puedan entender. En absoluto, no es para nada necesario, es más, es contraproducente, ¿no? Ese refrán que dicen que la aleta con sangre entra, puede ser que entre, pero entra torcida. Y eso no es manera de aprender, ¿no? Entra con dolor. Entra con dolor, que es totalmente innecesario. Una cosa es la disciplina positiva y el poder conversar con un niño para hacerle entender, ver algunos temas de comportamiento, pero otra cosa es pegarle, ¿no? Eso crea un estrés tóxico que se llama, que es algo que perdura en el tiempo y que luego hace que las personas cuando sean adultas piensen que pueden reproducir esa violencia, bien sea en su entorno o bien sea con sus parejas, y eso es totalmente inaceptable. Y se puede evitar, y se puede evitar con una crianza positiva, con una disciplina positiva, con una forma de hacerle entender al niño, ¿no? El pegar al niño ese tema de la degeneración de la chancla, debemos desterrarlo para siempre, ¿no? Es un tema absolutamente innecesario. Los que han crecido con eso piensan, no, yo estoy bien, no me ha pasado nada. Eso no es así. Esas cosas se quedan. Muchos crecimos con el chancletazo y otros dicen, pero mira, eres una persona de bien. Eres una periodista, pero yo les digo, no fue necesario, no era necesario. ¿Verdad que no? No. Es eso, simplemente, ¿no? Es simplemente pensar que no hace falta cuidar, criar a los niños con violencia para nada, ¿no? Además es un delito, ¿no? Si eso ocurre en el ámbito educativo, es un delito. El problema todavía tenemos que no está, el castigo corporal no está, digamos, penado fuera del ámbito educativo, ¿no? Pero deberíamos hacerlo, eso deberíamos, deberíamos poder desterrar esto para siempre. Existen otros países y creería, en mi opinión muy personal, también establecerse aquí en nuestro país el castigo físico en los colegios y también en el seno familiar ser visto como un delito. Absolutamente. Señor González, ¿usted estima que en nuestro país se han presentado avances en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Efectivamente, yo creo que, bueno, en Ecuador en nuestros últimos 30 años hemos conseguido, el país ha conseguido aumentar la matrícula, por ejemplo, ¿no? De primaria y de básica hemos conseguido, por ejemplo, erradicar a nivel normativo, erradicar el matrimonio infantil, por ejemplo, ¿no? O hacer la educación obligatoria entre los 5 y los 17 años o ratificar un protocolo, el protocolo facultativo 3 de la Convención de Derechos del Niño que permite a los niños elevar una queja a instancias internacionales como el Comité de Derechos del Niño si el Estado de Ecuador no ha respondido a tiempo a esas violaciones de derechos. Ha habido muchos avances y todavía queda mucho por hacer. El hecho de poder quejarse de los niños a nivel internacional es muy interesante porque recientemente lo vimos. Sí, efectivamente, justamente hace poco cuando estuvo Greta Thunberg en Nueva York, recordarán que hubo una demanda interpuesta por 16 jóvenes, adolescentes, al Comité de Derechos del Niño justamente porque ellos decían que sus países no habían hecho lo suficiente para combatir el cambio climático. Entonces se dirigían al Comité de Derechos del Niño y ahora el Comité de Derechos del Niño va a tener que emitir una resolución condenando a estos países por no haber hecho lo suficiente. ¿Y se puede hacer también con los niños de Ecuador? Efectivamente, Ecuador firmó el Protocolo Facultativo 3 y lo pueden hacer en cualquier momento. Siempre hay una condición y es que el gobierno, que el Estado, no haya hecho lo suficiente para atender a esa violación de derechos. En cuanto se hayan agotado las vías, entonces los niños podrían requerir el apoyo del Comité de Derechos del Niño. Eso es una... la comunicación con el Comité es un hito importante. ¿Qué le falta a nuestro país por cumplir dentro de este ámbito? Cuando me preguntas qué le falta a nuestro país, un poco vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, como digo, es un instrumento internacional, jurídico internacional de protección de derechos de la niñez, pero al mismo tiempo que el Estado tiene una responsabilidad, yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Eso es lo que yo quisiera, digamos, hacer llegar a todos. Es que la convención se aplica a diario en nuestras casas, en nuestros colegios, en los clubes deportivos, en todos los ámbitos. A nuestro país le faltaría, pues como digo, una reforma al CONA, que es muy importante, que está ahora mismo en proceso. Le faltaría un sistema especializado de protección de la niñez, que no tiene, desde que se entraran en vigor leyes como el COTAD, o como la Ley de Consejos de Igualdad, se perdió la especificidad de la legislación en la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando estamos hablando de la intergeneracionalidad, estamos poniendo dentro de ese concepto a los niños, y entonces estamos perdiendo la especificidad necesaria que requiere un sistema para atender las necesidades específicas de los niños. Los niños son sujetos de derechos, pero al mismo tiempo no pueden valerse en muchos casos por sí mismos, ¿no? Entonces, en la Constitución está como grupo prioritario la niñez, justamente porque ellos no pueden defender sus derechos solos. No le pasa como a las mujeres, o a las personas mayores, o a las personas con discapacidad, que sí tienen esa capacidad. Los niños siempre es con el apoyo de adultos y por eso es que necesitamos un sistema específico para la niñez. ¿Pero y los jueces de la niñez? Por ejemplo, no tenemos jueces de la niñez en el país. La única institución que hay, digamos, que está expresamente dirigida a la niñez es la DINAPEN. Ya no tenemos jueces de niñez o no tenemos instancias que se ocupen específicamente solo de la niñez. Y eso es lo que nos parece que debería tener un sistema. Es, digamos, un paraguas, un ente rector que pudiera coordinar las acciones de los diferentes ministerios, que tuviera un presupuesto propio, que tuviera, digamos, el fin principal, que su objetivo fuese la protección de los niños. Por ejemplo, a nivel cantonal tenemos los consejos cantonales de protección de derechos. Antes eran los consejos cantonales de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eran específicamente para ellos. Ahora tenemos consejos de protección que lo que hacen es proteger los derechos de todos los grupos vulnerables. Eso básicamente es bien difícil. Perdemos la especificidad y tenemos ahí dentro mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, y eso hace muy difícil la gestión de esas problemáticas. Eso podría verse como un retroceso. Pues efectivamente, así lo dijo el Comité de Derechos del Niño, que cuando vino en septiembre, perdón, en octubre del 2017, hizo una serie de recomendaciones al Estado, y una de ellas fue esa, recuperar la especificidad y la especialidad del sistema. Señor González, quiero consultarle, ¿cuáles son las nuevas amenazas que enfrentan los niños en la actualidad? Bueno, nuevas amenazas las hay de todo tipo, desde las redes sociales, que pueden ser algo bueno para que ellos puedan comunicarse, pero pueden ser también un motivo de, una vía de comunicación, de mensajes negativos, o de mensajes que pueden hacer sentir mal a los niños, o que pueden traer contenidos que no son propios. ¿El abuso en línea, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? El abuso en línea es un tema que nos preocupa, como puede ser también la salud mental, ¿no? Que es un tema, yo creo que, en general, es un tema un poco, que tiene poca atención, le prestamos mucha atención a la salud física, y no tanto a la salud mental, y para los adolescentes, para los chicos, es muy importante tener algún referente, tener a alguien que les escuche, y tener, me parece que el tema de la bioética también es un tema que nos preocupa. Se habla del ciberataque también. Sí, son todos problemas que son de nuestra actualidad, que son problemas actuales que tenemos que atajar. En el Ecuador, bueno, el Ecuador fue el primer país de Latinoamérica, y el tercero en el mundo en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y eso simplemente hay que aplaudirlo. Pero, lamentablemente, hay cifras que nos preocupan, que ustedes han dado a conocer. Por ejemplo, uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco años sufre desnutrición crónica, y en consecuencia, no podrá desarrollar todo su potencial. Cada semana, cuarenta niños entre diez y catorce años dieron a luz en el dos mil dieciséis. Treinta y seis bebés con menos de un mes de vida fallecieron en promedio por semana en dos mil diecisiete. Uno de cada dos niños no accede a agua, saneamiento y higiene a la vez. Un millón novecientos mil niños aproximadamente viven en hogares en situación de pobreza por ingresos. ¿Preocupante? Pues sí, lo es. Esta es la realidad del país. A todos nos debería preocupar, a todos nos debería interpelar, porque son indicadores que no corresponden a un país de renta media alta como es el Ecuador, un país rico en recursos, en capital humano, y yo creo que tenemos una obligación, y además es una buena inversión, no es solamente, no estamos hablando simplemente de ser una cuestión de derechos, es una cuestión también de sentido común, de poder invertir en estos niños que son el capital humano, el potencial del país, hay que invertir en ellos y hay que cerrar estas brechas, entre otras cosas, con inversión pública, ¿no? El tema de la educación, una cifra también que llamó mucho mi atención, doscientos cincuenta mil niños en edad escolar no asisten a la escuela y de estos, uno de cada tres no lo hace por falta de recursos económicos y de trabajo. ¿Cómo afecta el empleo? Así es, bueno, el tema de los indicadores de empleo, cuando vemos las proporciones que hay de jóvenes de entre 15 y 24 años, es verdaderamente preocupante, ¿no? Por eso digo yo que la mejor manera de combatir esto sería a través de la educación, ¿no? Es darle, educación y salud, principalmente el 60% del capital humano lo hace la educación, si nosotros invertimos en educación, educación de calidad, y educación, digamos, actual, digamos, centrada en el siglo XXI, en habilidades blandas, en que no son tan blandas para mi punto de vista, estamos invirtiendo en el capital humano del país, y eso va a revertir, eso va, digamos, a darnos un retorno a la hora del crecimiento económico y de la paz social y de, digamos, de cómo el país avanza, ¿no? Ahora, otro grave problema dentro del aniversario de la Convención sobre el Derecho de los Niños tiene que ver con los más de 7 millones de niños que se encuentran privados de libertad en diferentes lugares del mundo. Sí, eso es 7 millones en todo el mundo. En todo el mundo. Estamos hablando de detención de niños, los niños no deberían estar detenidos, los niños estamos hablando de que la legislación prohíbe, en general, o la Convención de Derechos del Niño prohíbe la detención de niños, ¿no? En cualquier circunstancia, los niños no podemos tratar a un niño de la misma forma que tratamos a un adulto, ¿no? Tenemos que darle quizás una segunda o una tercera oportunidad e intentar poner en marcha una justicia restaurativa que haga que no sea una justicia punitiva, sino que sea restaurativa, que dé posibilidades al niño de redimirse y de poder tener una vida normal, ¿no? Es demasiado joven una persona menor de 18 años para pasar tiempo en la cárcel o detenido. Eso es absolutamente inaceptable. Y además, creería yo que también hay que trabajar en el hecho de cambiar las leyes que beneficien a los niños, por ejemplo, que viven actualmente en centros de acogida a cargos del Estado, porque son niños que no pueden vivir con su familia porque es un ambiente inseguro o que simplemente, o que lamentablemente son huérfanos y que los tiempos que marca la ley para que ellos puedan ser adoptados son demasiado largos. Incluso en algunos casos, los niños llegan a cumplir 18 años y ya deben abandonar estas casas de acogida y ese es un llamado también para los asambleístas que están tratando este tema precisamente en el legislativo. Acortar esos plazos, hacer una investigación mucho más rápida para que esos niños cumplan con ese derecho de tener una familia que los acoja y que les permita crecer con ese cariño. Sí, las instituciones no son lugares para que los niños estén, ¿no? Son instituciones, son lugares donde... Deberían ser solo temporales. Pues sí, deberían ser solo temporales porque en realidad los niños tendrían que estar con familia, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú me hablas de los plazos, a mí me preocupa también porque no es una cosa que podamos hacer con prisas. Tenemos que encontrar una familia idónea para el niño, tenemos que encontrar que el niño efectivamente primero tendremos que encontrar su propia familia. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y luego, si no hay opciones, como último recurso, se da la adopción, ¿no? Pero antes de eso hay que hacer un esfuerzo muy grande por intentar encontrar a las familias del niño por intentar encontrar algunos familiares cercanos para que el niño pueda desarrollarse y pueda continuar en familia. O en familias de acogida y si no la adopción. Claro, pero hemos conocido casos en el ámbito periodístico, por ejemplo, de niños que son dejados en estas casas hogares y luego en diciembre salen de la casa hogar, son llevados por sus familiares y según algunas denuncias son utilizados para pedir dinero en las calles o para trabajar en esa época del año y cuando ya comienza el siguiente periodo los van y los dejan otra vez. Bueno, Joana, yo no tengo esos datos. Hay muchas veces muchas leyendas urbanas de cómo funciona esto. No sabría decirte, pero en realidad a los niños no corresponde que estén en instituciones ni corresponde que se les adopte antes de tiempo. Quiero decir, hay que darles un tiempo para que los niños podamos, como digo, encontrar a sus familias, encontrar a la familia cercana que pueda acogerlos, ¿no? Es el mejor ambiente donde pueden estar. Mientras más recursos inviertan en los niños y adolescentes, mejor será el presente y futuro del país. No atender a la infancia ahora tendría un coste elevado en el futuro. Efectivamente. Si nosotros no atendemos, por ejemplo, el tema de la desnutrición, como hablábamos antes, a los ocho años un niño que no ha sido bien alimentado, bien nutrido, puede ser irreversible esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño no consigue hacer las conexiones neuronales que debe hacer a su edad para poder aprender, por ejemplo, para poder socializar, para poder tener un desarrollo normal, un desarrollo, desarrollar todo su potencial. Si nosotros no invertimos ahora en arreglar esa situación, estamos creando una generación de niños que cuando sean adultos no van a comprender mensajes simples, no van a poder relacionarse como personas como nosotros. Entonces, nos encontramos ante una situación en la que la inversión ahora es más barata que lo que sería, digamos, resarcir o arreglar el problema que podría generar esto después. Las implicaciones que tiene, por ejemplo, la desnutrición en la vida de un país, en el desarrollo de un país, más adelante, se pueden evitar invirtiendo ahora. Joaquín, recomendaciones para el accionar periodístico en el caso de los niños que son vulnerados en sus derechos. Hablemos, por ejemplo, de un acoso sexual. ¿Cuál es la forma correcta de abordar estos casos del ámbito periodístico? Gracias por esa pregunta, Joana, porque en realidad, como decía antes, la responsabilidad de la convención la tenemos todos y la tenemos todos los días. Y ustedes, como representantes de los medios de comunicación, como profesionales de los medios, tienen esa responsabilidad de no revictimizar al niño nunca. No podemos hacerle preguntas sobre lo que le ha ocurrido cuando el niño lo queremos que vuelva a revivir esa situación. Eso es revictimizarlo. Tenemos que intentar evitar, por supuesto, a toda costa, dar la identidad del niño que ha sido abusado, por ejemplo, o mostrar una foto suya o incluso mencionar el colegio donde el niño asiste, porque eso crea también un estigma. Si eso ocurre en un colegio del sur o del norte de la ciudad, bastaría con que dijéramos que eso ha ocurrido en una unidad educativa del norte o del sur de la ciudad. No teníamos que decir el nombre de la unidad educativa, por supuesto, nada del niño, por supuesto, no mostrarlo ante las cámaras y ser siempre muy respetuosos. nosotros trabajamos con el Consejo de la Judicatura y con la Fiscalía en una modalidad de entrevista forense que lo que hace es de una manera muy respetuosa ir preguntando al niño o a la niña que ha sido víctima de violencia, cómo ha sido, cómo ha ocurrido, pero con muchísimo tino, con muchísimo respeto para no revictimizar al niño. Esto se graba en una cámara y luego ese vídeo lo pueden ver el juez, el psicólogo, el perito, el fiscal, el abogado de forma que no estemos revictimizando al niño, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros colegas no entrevistan al niño pero sí entrevistan a los papás y ponen sus nombres ante las cámaras? Tampoco deberían hacerlo porque eso es revictimizar al niño y a la familia, ¿no? Entonces es un tema de respeto simplemente, ¿no? Yo entiendo la necesidad de informar y de hacer visible esta problemática, pero eso es una cosa y la otra cosa es hacer de eso sensacionalismo y digamos perjudicar la familia. Esas formas de afectación también. Absolutamente. Eso deja a la gente marcada, ¿no? Luego uno se pasea por el barrio y lo ven los vecinos y dicen, ese fue el niño, eso es totalmente necesario, ¿no? Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Joaquín González, alemán representante de UNICEF Ecuador, quien ha conversado esta mañana aquí en Notimundo al Día sobre los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y me quedo con esa frase. Todos debemos hacer cumplir esta convención, periodistas, los padres de familia, las personas que nos escuchen en este momento y que nos ven a través de nuestra FM Mundo Live, todos, todos debemos trabajar para que todos los días los derechos de los niños se cumplan. Así es, así es, muchísimas gracias. Ese es un gusto estar aquí. Este es Notimundo del día siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.